Y el Estado colombiano fue condenado hoy por la muerte de un estudiante de la Universidad del Valle durante enfrentamientos con la fuerza pública. Los hechos ocurrieron en el año 2005. El 22 de septiembre de 2005, en medio de fuertes disturbios entre encapuchados y la policía en la Universidad del Valle, en Cali, murió Johnny Silva. En confusos hechos, el ESMAD ingresó a las instalaciones del claustro universitario. Hoy, el Tribunal Contencioso del Valle condenó al Estado a pagar 150 salarios mínimos a la familia del joven. El padre de Silva asegura que apelará el fallo porque la indemnización no es suficiente. Da pie a que en lo penal sigamos adelante, ya que no fue un hecho aislado el asesinato de Johnny. Según el padre del joven estudiante, integrantes del ESMAD acabaron con la vida de su hijo, quien no estaba involucrado en los enfrentamientos. Él estaba en la biblioteca, estaba haciendo sus estudios de química y ya esas horas él vio que consideró que era justo salir con un grupo de estudiantes. ¿Pero qué pasa? Este escuadrón temerario lo que hizo fue entrar a la universidad, esconderse, esperar que sean las seis y media, apagar las luces, acorrer a los estudiantes y dispararles en un hecho de terrorismo estatal. En agosto de 2008, la Fiscalía responsabilizó al ESMAD de la muerte del estudiante de la Univalle. El caso también se encuentra en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.